qué tal amigos del canal hoy vamos a hacer un vídeo diferente vamos a hablar acerca de cómo hacer para empezar a hacer ejercicios de baja intensidad si tenés sobrepeso más de 50 como en mi caso y alguna indicación médica que te exige controlar tu pulso vamos a usar como ejemplo esta bicicleta de spinning profesional equipada con un pulsómetro garmin 520 y sensores de ritmo cardíaco y decadencia eso es lo que para acoparme un poquito más me puse una tele adelante uno de esos vídeos que aparecen en youtube con recorrido y bueno pero lo primero y más importante es consultar a tu médico o cardiólogo cada persona es diferente y tus límites de ritmo cardíaco pueden variar especialmente si tomas alguna medicación tu médico te va a ayudar a determinar cuál es el rango de pulso adecuado para vos asegurando que no pongas en riesgo tu salud una vez que tengas esta información podés comenzar a hacer ejercicios de manera segura asegurarte de iniciar con una intensidad baja la bicicleta de spinning es una excelente opción y utilizar el medidor de cadencia o cuenta vueltas de pedal te va a ayudar a mantener el ritmo constante y controlado si no tenés estas opciones o estos equipos específicos no te preocupes podés buscar alternativas puede ser el rodillo montado la bicicleta arriba del rodillo puede ser no sé una bicicleta fija cualquiera no sé lo que vos quieras y si no tenés cadencia de buscar la vuelta de darte cuenta de contar de hacer más o menos unas 90 pedaleadas por minuto que es lo aconsejado obvio que lo primero que tenés que hacer es subirte a la bicicleta de spinning o la bicicleta que vos tengas y asegurarte que esté bien ajustada a tu tamaño conecta el pulsómetro en mi caso puse el garmin 520 pero el que tengas y verifica que los sensores de ritmo cardíaco estén funcionando correctamente esto te permitirá monitorear tu pulso en tiempo real y asegurarte de mantenerte dentro de los límites recomendados por tu mente comenzar pedaleando a un ritmo suave y usar el medidor de cadencia para mantener una velocidad constante la cadencia recomendada para empezar suele estar recomendada entre 60 y 80 revoluciones por minuto las rpm escucha a tu cuerpo no te exijas demasiado en las primeras sesiones la clave es la constancia y la gradualidad además es importante establecer una rutina tratar de hacer ejercicio al menos tres veces por semana comenzando con sesiones de 20 a 30 minutos y aumentando gradualmente la duración y la intensidad a medida que tu condición física mejor en caso de que no tengas acceso a una bicicleta de spinning con pulsómetro como dije hay muchas aplicaciones y dispositivos que pueden ayudarte a monitorear tu ritmo cardíaco tenés los smartwatch hay un montón de cosas y hay una aplicación que se llama suite que es un ejemplo de una excelente opción para entrenar y puedes competir con otra gente y está está muy copado me pasaron eso me lo pasó diego seijo que ya de paso le mando un saludo y bueno y ahí te copas haciendo ejercicio vamos a ver qué pasa con eso recordá bueno más adelante vamos a explorar opciones y vamos a ver cómo se usa recordá que el objetivo es mejorar tu salud de manera segura y sostenible consulta siempre con tu médico antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio adaptar el plan a tus necesidades personales y espero que esta información te haya sido útil no olvides darle like a este vídeo suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos si estás gordito como es mi caso que no me quiero hacer el flaco capaz que te incentiva para poder hacerlo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!